Gracias por continuar con más de Notivision La Revista y ahora vamos a hablar sobre la Asociación para el Desarrollo Empresarial de las Mujeres de Acosta a Sodema, sobre todo sobre su labor y cómo ha nacido esta asociación y cómo ha apoyado a las mujeres de este cantón. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros doña Cecilia Mora, que es su presidenta, y Ligia Zúñiga, una apicultura. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, doña Cecilia, yo primero quiero saber cómo nació esta asociación y cuál es la labor que ha venido haciendo para las mujeres de este cantón. Bueno, nosotros nacimos gracias al proyecto de acciones municipales por equidad de género y capacitación a las mujeres locales e inmigrantes que se desarrolló en el marco de la red número tres del programa URBAL de la Unión Europea. El fin de esta asociación es contribuir a mejorar la calidad de vida de estas y sus familias. Muy bien. ¿Y cuál ha sido la labor en los últimos años? ¿Desde hace cuánto se fundó y cuál ha sido la labor que ha venido realizando específicamente con las mujeres? ¿Cómo han podido llevar esta intención de ayudar a las mujeres en este cantón? Bueno, nació en el año 2004. Como toda asociación tiene sus tropiezos, tiene sus enemigos y usted sabe que los enemigos así eran más, así hablemos, eran los hombres, ¿verdad? Donde las mujeres salían aquí a una reunión y esas viejas vagas, que para dónde van y todo eso, pero gracias a Dios que por el fortalecimiento que se les ha dado a ellas con capacitaciones, entonces ellas se han empoderado y han podido hacer sus propios negocios, ¿verdad? Y la asociación, nosotros no tenemos plata como para, digamos, comprar máquinas ni nada de eso, sino que han sido unas mujeres tan luchadoras, debido a ese empoderamiento tan grande, ellas han comprado sus propias herramientas, sus propias ollitas, sus propios este, cocinas, sus propias mesas, todo, y de ahí hemos hecho las ferias, las llamamos a las ferias, y en las ferias ustedes saben que a veces se vende y a veces no se vende, a veces es como un engaño eso, ¿verdad? Porque el traslado, la inversión que ellas hacen y a veces, por ejemplo, aquí las fiestas coronales siempre llueve, ¿verdad? Pero hay unas mujeres muy valientas y muy, este, muy empunchadas, por ejemplo, como Ligia, es una persona que llueve o duele y pase lo que pase, ella está ahí. Y así han sido las, este, diez o doce proyectos de mujeres que tenemos así, ¿verdad? A pura lucha de ellas. Nosotros, como les digo, lo que hacemos es dar capacitaciones, ¿verdad? En violencia, en trabajo, empleo, en, digamos, este, lo que es, este, que ellas empoderen todo lo que la etapa, en derechos, en lo que ellas necesiten, digamos, en esa parte nosotros las fortalecemos. Gracias a Dios. Porque ASODEMA es la organización de mujeres emprendedoras, pero tuvimos una lucha muy grande porque no teníamos un espacio físico. Nosotros anduvimos rodando, nos anduvieron echando, digamos, nosotros el primer proyecto que tuvimos fue el proyecto de cabras, pero ese proyecto era un proyecto que nosotros no teníamos infraestructura y se hizo mal hecho, por eso de las experiencias, de lo malo se aprende lo bueno. Entonces, eso lo hicimos por cinco años en una finca aquí, en el centro agrícola. Ellos ya después dijeron, no, nos echaron prácticamente, ¿verdad? Y después ahí nos quedamos en la municipalidad como unos diez años, nos dieron una oficinita, pero ya el auditor nos mandó una carta grandísima que nos iba a echar. Entonces, fue cuando empezamos a gestar este lote que está aquí, digamos, que era de la Escuela Cristóbal Colón, que con una gran sensibilidad la directora me llamó y me dijo, Doña Cecilia, este, ¿por qué si aquí hay un terreno baldío de la Cristóbal Colón, que era el campo de agricultura de ellos, ¿por qué no lo utilizan ustedes? Entonces nosotros, ni lerdas ni perezosas, lo hicimos con más sabiduría, digamos, ya investigamos. Y porque él, digamos, esos otros eran por cinco años. Y usted sabe que cada cinco años hay que saber que el gobierno local, digamos, caduca y que viene otra gente con otras ideas y dicen, no, esas viejas, ojalá que sean machistas, esas viejas, saquemos las de ahí. Entonces, buscamos este lote por cien años. Hicimos el convenio por cien años. Nos costó montones, porque tuvimos que, digamos, pagarlo el poste, la luz, el agua, aunque en las cabras teníamos algunas cositas, las curvas del nivel, solo la infraestructura, porque todavía no teníamos conocimiento que el colegio de ingenieros nos podía donar los planos. Y entonces contratamos unos ingenieros, este, y nos, este, esta estructura nos cuesta solo en planos once millones. ¿Con qué hicimos esos once millones? Con rifas, con ferias, con cuanta cosa había, ¿verdad? Y lo hicimos. Y esta, esta casa de las mujeres está administrada por ASODEMA, con sus reglamentos, con todo al día. Todo este, digamos, por ejemplo, todo este equipo ha sido donado, primero una donación que nos dio la presidenta doña Laura Chinchilla. Y después, don, este, seguimos, la dimos tan bien hecha, la hicimos tan bien hecha, que nos volvieron a dar otra. Y nosotros gestamos esto con el IMAS, la parte constructiva, que se hace por etapas. Digamos, el IMAS no da la plata así, sino que es por etapas, porque el edificio es de tres pisos, donde, digamos, esta parte que está aquí va a ser para un auditorio y la parte comercial y una oficinita. En el segunda planta va aulas y una soda y, este, bodegas. Y en el tercer piso son para talleres. Ya tenemos, digamos, unas socias que se llaman Copemap, que esas tienen 20 máquinas, que es de una maquila que hace ropa para el seguro social. Esas mujeres las vamos a pasar por aquí porque han sufrido mucho también, igual que nosotros sufrimos. Y la otra parte ya es para artesanía, para cursos de ilustración y pintura, de cursos, digamos, de cerámica fría, todo lo que son talleres, así, ¿verdad?, para que allá abajo esté un espacio para ellas. Y tenemos también una área de huertas, un jardín interactivo, donde va a haber plantas medicinales, plantas para que vengan los animalitos a comer. ¿Verdad? Ese es el gran proyectazo. Bueno, no, felicitarlas, de verdad. Y, Ligia, quiero que me explique cómo nació su emprendimiento y cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, que usted ha ido luchando para poder sacarlo adelante. Buenas tardes. Sí, yo hace, más o menos, cuando yo me casé, mi esposo era apicultor y siempre lo vi como una ayuda económica, este, en la casa. Y luego, ya con el tiempo, yo vi que el negocio de la miel era, o sea, era bonito un proyecto para una mujer. Entonces, yo empecé a ayudarle a mi esposo a lo que era meterse uno en el apiario y así me fui constituyendo en una empresita en la cual hoy en día, este, yo ya distribuyo mucha miel, gracias a Dios. Tengo el producto, ya tengo todo al día. Tengo la néctar de la flor, se llama mi empresa. Tengo la factura electrónica, ya tengo todo al día, o sea, ya hasta para, hasta para vender en cualquier parte del país y fuera del país también, si es posible. Este, mi proyecto nació también, este, también me ha ayudado mucho el consolidarme también aquí en la Casa de la Mujer, a Sodema, porque Sodema es, este, una institución en la cual yo me he empoderado, porque antes se decía que las mujeres eran solo para el hogar y que no tenían derecho a tener una empresa. Entonces, yo así mismo me vine a capacitar muchas veces y he estado todavía, estoy a cargo, todavía estoy en la directiva. Y porque yo me, yo, el deseo mío es que otras mujeres, así como yo he tenido un proyecto que ha sido satisfactoriamente bueno, este, otras mujeres que están en, en pobreza extrema, ¿verdad?, que también tengan su propio, este, empresita. Yo, otra cosa que nació ahí, yo he querido ir evolucionando, que mi empresa vaya creciendo, porque en la zona tenemos muchos apicultores. Los apicultores en la zona hoy en día son, son, son trabajadores en los cuales están, como muy abandonados por el sector agrícola, por, por todo lo que eso incluye, porque ellos, este, tienen que manejar su propio alimentación de las abejas y, y no tienen recursos. Entonces, mi, mi proyecto en sí iba, y va, todavía yo tengo la fe y la esperanza que voy a seguir más, para ayudar a esos apicultores en los cuales ellos no tienen a dónde vender la miel. ¿Por qué? Porque yo produzco, nosotros producimos miel, pero no producimos la cantidad que, que yo ya estoy, este, gastando, por ejemplo. Entonces, muchos apicultores llegan y me dicen que por favor le reciba la miel, porque ellos no tienen a dónde venderla. Aquí venían unas empresas grandes en las cuales, este, venían y les recogían toda la miel y les pagaban, pagos de polaco, y ellos sufriendo mucho la situación económica. Sabemos que en estos momentos la situación económica no está tan fácil. Y entonces, mi, mi, o sea, donde va mi, mi entorno es ayudar todas esas familias que, que, mujeres apicultoras también, en las cuales ahí en la zona que yo también a ellas les compro la miel, tenemos una asociación también de apicultura, en la cual pertenecemos y es ahí donde yo me, me alimento de más cantidad de miel, sabiendo que es una miel que en la costa y en, en la zona caraigres es la mejor miel de Costa Rica. ¿Verdad? Es una miel 100% natural. Es una miel que, donde quiera que la mencionemos, que es de Costa o de la zona caraigres, ya dicen que es una miel demasiado buena. Y detrás de eso es una, es, es un complemento alimenticio. Claro. Doña Ligia, ¿nos puede dar los contactos para que la persona que desee comprar su producto la puedan, la puedan llamar? Sí, este, pueden llamarme, yo vendo al por mayor y al detalle. O sea, yo, este, mi contacto es Ligia Zúñiga, al ochenta y nueve, nueve seis, cinco seis, cuatro siete, veinticuatro diez, cero uno doce. Pueden contactarme, yo con mucho gusto les puedo llegar a entregar la mielcita donde quiera que, que la gente la esté solicitando. Sí, perfecto. Y doña Ligia, si nos puede dar el contacto, eh, perdón, doña Cecilia, disculpe, el contacto para si alguna otra mujer está interesada en acercarse a la asociación. Sí, el teléfono de nosotros es dos cuatro diez veintiuno veintiuno. Y también, digamos, yo le quería dar, puedo dar las gracias, digamos, a primero a COPE Santos, porque COPE Santos, este, nosotros participamos en un concurso que se llama Juntos, Juntos Somos COPE Santos, sí, y nos donó una computadora porque nosotros aquí hacemos cursos de computación. Y también al Ministerio de Agricultura y Ganadería que nos ha apoyado montones porque en el NET se nos vino un barranco al frente y entonces la, la trabajadora de ahí nos ha apoyado hasta que logramos, digamos, todos los planos. El, el muro nos va a costar veintiocho millones, el IMAS nos ayuda, digamos, gracias al IMAS, gracias al MAC, gracias a la Universidad de Costa Rica, gracias a otras universidades que están mandando, este, aquí en este momento tengo dos pasantes y tengo que agradecerle a la iglesia, a la municipalidad, a muchas instituciones, al CTP de Acosta que nos ha ayudado montones, nosotros hacemos alianzas estratégicas, entonces ellos nos prestan una cosa y nosotros prestamos otra. Y a la Junta de Educación, a la Junta Administrativa del Colegio, a la Escuela Cristóbal Colón, o sea, yo lo que quiero hablar con esto es que nosotros estamos muy proyectadas y con mucha confianza. Bueno, no, entonces agradecerles muchísimo por este tiempo que nos han podido dedicar, de verdad, desearles mucho éxito en este proyecto de la asociación y vamos a estar posteriormente en la revista comentando sobre otros proyectos que trabajan con esta asociación.